visitamos lo que será el planetario 3d más grande del cono sur de américa la primera piedra de un tremendo proyecto ubicado en calle larga provincia de los andes en el museo pedro y reserva en donde también se encuentra el telescopio bohum una inversión de 3.850 millones de pesos 1.400 metros cuadrados construidos capacidad para 90 personas tecnología led con proyectores fabricados en francia como están bien oye qué significó para ustedes la astronomía y este paso tan importante que es como traer un planetario 3d a calle larga escucha en primer lugar a nosotros nos encanta la astronomía y la robótica por eso es que formamos este tubo y además es genial que hagan este planetario ya que como nosotros tenemos una sala aquí nos encanta que estén haciendo estas cosas por la ciencia oye cómo se llama su club y cuántos años llevan meses cuéntenos de ustedes el club se llama servo amigos y todos somos de ingresos más distintos años por ejemplo yo y él ya llevamos cinco años yo llevo creo que tres aproximadamente yo llevo uno uno yo llevo dos o tres y él dos o tres oye y por qué le encanta la astronomía las ciencias como surgió este interés de ustedes para estudiar esta rama bueno yo lo personal yo me interesé gracias a las películas yo veía robots y decía wow cómo se mueven cómo están haciendo eso si es un objeto inerte y yo me interesé por esto cuál por cuál está en el espacio me encantaba ver tantas estrellas y ese cohete que iba y es un robot y no sabía cómo se movía y tenía tenía como si era eso yo por mi parte cuando era chico siempre hace el paso de mirar la estrella en la noche decía que genial cómo se llamarán a cuánta distancia de la tierra estarán de ahí empecé a investigar y en la robótica me metí cuando descubrí que habían robots a veces que movían los telescopios de aquí para allá o cuando era yo recuerdo que llegué aquí porque un amigo me invitó y llegué y me encantó o sea armar los robots programarlo después ver astronomía me encanta la ciencia de chiquito ahora es como un hobby pero te gustaría profesionalizar este cuento cuando sea más sí me gustaría profesionalizarme sí en robótica o en astronomía oye y qué te parece que este nuevo planetario 3D va a traer áreas verdes, anfiteatros, salas también para hacer observaciones no, va a ser increíble es que aparte que el planetario es 3D o sea que las imágenes están a proyectar así como si estuvieran encima tuyo eso es genial y que tenga más áreas verdes en este lugar se puede disfrutar más se aprovecha más del espacio y todas las salas que van a ver aquí para interactuar la gente aprender más va a haber mucho más conocimiento sobre el espacio aquí en Calle Larga claro oye y una sala son salas para capacidad de 90 personas o sea son dos cursos por lo bajo que puedan estar o no sí, por ejemplo nuestra sala va a ser solamente una sala ya pero va a ser de robótica vamos a tener los robots un pizarrón para explicar a la gente que quiera venir ver una sala Marte para explicar cómo es la superficie de Marte con Robert entonces va a ser grande oye, alguien que quiera decir algo a la cámara invitar a la gente para que venga porque ahora también están con el observatorio, ¿cierto? sí son como la capital ahora de la astronomía puede ser de la quinta región sí, podría ser podría ser y que la gente se motive porque es bonito mirar las estrellas de noche y más encima vamos a ser planetarios que vengan, que vengan porque va a ser genial ¿que podamos enseñarles? sí venida por mí venida por el planetario los chiquillos son tu hermano o sea, hay que estar con tu hermano muy bien gracias chiquillos bueno ahí ya va a ser sí, es fanático de esto viene todos los viernes a clase así que sí como vecina ¿qué sientes, cierto que Calle Larga esté expandiéndose en la cultura? muy bueno muy bueno un encuentro excelente para los niños sé que ayuda mucho el colegio el alcalde de Calle Larga sí porque el nieto que es Teresa Cristo Redentor ajá sí para San Vicente así que no me encanta yo la acompaño a todos todos sus eventos harto apoyo sí sí porque mi hija ahora está en el día de la mamá claro sí entonces ya no puede estar en los dos lugares así que yo me pongo ahí está la abuela ya aquí está la abuela para servir ¿no es cierto? sí a él me gusta mucho y a él le encanta esto le gusta todo este tipo de cosas sí sanas también sí pues en realidad muy sanas ¿no? ¿no? Esta obra contará con dos salas de exposición transitoria y otras dos permanentes, aulas de robótica, terraza techada, anfiteatro y áreas verdes.